Dios, por permitir que todos ustedes estén acá. Y bueno, quiero cantarles una canción que de verdad a mí me hace sentir mucho y espero con ayuda de Dios yo transmitirle eso que yo siento. Mi corazón es aburrido, quiero, creo en ti. Mi corazón es asufrido, quiero un frío en ti. Toma mi canto y quebrándome, repartir con tu poder. Mi corazón es aburrido, quiero, creo en ti. 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 Repárate, repárate, repárate mi vida, oh Dios. Y anhelo con tu santo espíritu. Entonces, lo recuerden muy bien, señores jurados.